¡Música! Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo más espectacular del deporte. El país entero tiene gran expectativa por ver hoy el debut de James Rodríguez con la camisa blanca del Real Madrid. Lo hará en la disputa del título de la Supercopa de Europa que el equipo madrilista enfrentará al Sevilla de Carlos Baca. Por cuarta ocasión, un jugador colombiano levantará el trofeo de la Supercopa, pues ya lo han hecho antes. Faustino Esprilla con el Parma, Amaranto Perea con el Atlético, lo mismo que Falcao con el equipo colchonero. Al lado de las estrellas, James encontró su camiseta. La 10 del colombiano ocupó una de las esquinas del Camerino, entre Benzema y Garel Bale. Esa misma camiseta la vestirá en minutos y por primera vez en un partido oficial con el Real Madrid, porque desde ayer el técnico Carlo Ancelotti lo confirmó como titular. Creo que él puede jugar en toda la posición en frente, puede jugar en banda naturalmente, como tiene el costumbre de hacerlo, puede jugar detrás del delantero, como ha jugado con la Colombia en el Mundial, puede jugar también un poquito más atrás, como medio campista ofensivo. Lo voy a probar en esta posición de vez en cuando. Como los equipos grandes no esperan, Real Madrid tendrá ante el Sevilla a sus dos principales refuerzos. Kroos que entrena desde cinco días, está bien, no tiene problema, creo que mañana va a jugar como va a jugar Rodríguez. El juego entre el Real Madrid de James Rodríguez y el Sevilla de Carlos Baca define al campeón de la Supercopa de Europa. ¡Suscríbete al canal!